Hay una frase que se repite mucho en política Recién creo que la dijo MP A los tibios los vomita Dios Quiero hablar de tibios Esta frase viene de la Biblia En el Apocalipsis Dios dice en un determinado momento Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Te vomitaré de mi boca De ahí viene la frase A los tibios los vomita Dios El que toma esto en su propia descripción del infierno Es el Dante, el Ieri El Dante dice que después de entrar al infierno Hay como un espacio, digamos En el que penan las almas tibias Esas almas que vivieron Digamos sin cometer méritos Pero tampoco infamias Como bien se sabe muy bien donde los ponemos Los indecisos Los timoratos Los apáticos Los desapasionados Esos que no tienen pasión por nada Los neutrales para todo No, yo soy neutral Aquellos que después de su paso por el mundo No dejaron ninguna huella en nada Ni para bien Ni para mal Nada ¿Qué pasa con ellos? Según el Dante Están condenados a correr en el infierno para siempre Sin reposo Sin reposo Sin reposo Desnudos Perseguidos por insectos Y avispas Y avispas Que los pican todo el tiempo en todo el cuerpo Peor aún Su sangre y sus lágrimas Caen al suelo Y alimentan a unos gusanos repugnantes Estas almas neutras Están condenadas A no cruzar nunca el río Aqueronte Porque son tibios Porque carecen de voluntad Para tomar semejante decisión ¿Te imaginas algo más siniestro Que vivir eternamente perseguido Picado, devorado Por insectos Por avispas Consecuencias no deseadas De la tibieza Lo que dice Alicia Castro Que iba a ser la majada en Rusia Después Cristinita Todos los problemas que hubo Los que apoyamos y queremos a este gobierno Sufrimos los errores Y la falta de políticas De comunicación De comunicación Ayer Juan Pablo Biondi Que es el vocero Encargado de la comunicación presidencial No aplaudió en ningún momento a Cristina ¿Se habrá sentido aludido? ¿Se habrá sentido aludido? No ¿Y le saca una captura de pantalla? ¿Captura de pantalla que puede ser? Porque no aplauden Porque no aplauden Una expresión De un legislador Con apellido muy conocido Nicolás Rodríguez Sá Cuestionando a Felipe Solá Y lo que planteaba es Que cuánto tiempo falta Para que Felipe Solá se fuera Cuánto tiempo falta Para que Felipe Solá se fuera Hay un tema Con el ministro de justicia de la nación Marcelo Lozardo Tiene su apoyo Que se llama Fernando Mick Hans Preside el tribunal de disciplinas de AMPA En 1999 Marcelo Lozardo fundó con Justamente el presidente Una inmobiliaria Y una financiera Llamada Inmueble Casado Sociedad Anónica Desde donde surgió El concepto del grupo Casado En el 2000 Lozardo ingresó A la administración pública E inmediatamente después De entregarse El servicio de la patria Logró lo que poco logran La actividad privada Logró lo que poco logran La actividad privada Empezó a funder Empresas en Miami Empezó a funder Empresas en Miami Esto es raro Esto es raro Viste que hablaba de Radio 10 Pegándole a la ministra de justicia Extraordinaria Bueno Les adelanté ayer Comenzó la temporada De cacería De los ministros Tibios Ayer les dije Ministros Hoy les agrego Tibios El kirchnerismo Digamos No concibe La política De manera tibia ¿Se entiende? O se es absolutamente K O se es absolutamente Macrista Para ellos Todo lo que está En el medio O por afuera De la grieta Sobra Hay que eliminarlo Todo lo que no puede ser Catalogado Clasificado Encasillado Ni como kirchnerista Ni como macrista No debe existir Y ahí lo tenés a este pibe El operador Ejemplos Juan Pablo Biondi Que es el vocero Del presidente No aplaude El otro día El discurso De Cristina Traidor Tibio Blando Moderado Manejado por manieto Le decían Pobre Biondi Hay que buscar Otro secretario De comunicación Por no aplaudir A Cristina Así piensan Felipe Sola Dice que en Venezuela Se violan los derechos humanos Lógico Traidor Comprado Por la embajada La mebota yanqui Derechoso Antichavista Antipatria grande Hay que buscar Otro canciller Y olvidate Que va a volar Lozardo La de justicia No dice nada Sobre la carta De Cristina Que pega la corte Traidora Cómplice Lobista Transera Acomodaticia Amiga Angelici Burócrata Que el esposo Esto Que el esposo Lo otro Que Michans Amiga de Lorenzetti Amiga de Garabano Social Macrismo Hay que buscar Otro ministro De justicia Porque no Le chupa las medias A Cristina Culfas Vuela también No reta A los empresarios Después del discurso De Cristina Traidor Promercado Liberal Miedoso Cobarde Pusilánime Hay que buscar Otro ministro De producción Y así va pasando Meoni Transporte Tibio Para ellos Arroyo Acción social Otro tibio Moroni Entraba Otro tibio Trota Otro tibio Ibarra Vilma Otra tibia El que no aplaude A Cristina El que no milita La vacuna rusa El que no se pelea Con la corte El que no critica La reta El que no se le planta Clarín Estibio Estimorato Es débil Y no está a la altura Del momento del país Así piensa Cristina Así piensa la cámpora Así piensa el kirchnerismo Radicalizado El otro día Todos se quedaron Con Cristina Pocos le prestaron Atención a Máximo El hijo de Cristina Fue mucho más específico Dijo Basta de profesionales De la política Llegó el momento De la militancia Eso también pasa Cuando nosotros Conformamos Nuestros espacios políticos Los gobiernos Cuando hacemos ¿No? Uno piensa una realidad Y después Elige hombres y mujeres En función de eso Nos elegimos Entre todas y todos Y después nos encontramos Una realidad Que cambia Y que hace que aquello Que estaba planificado Y pensado Deba ser transformado Y modificado Y eso no tiene que ser Un drama en la Argentina Se supone que también La sociedad Cuando eligió En agosto Estoy harto De los burócratas Llegó el tiempo De la militancia Dice Kirchner ¿Qué significa esto? Que para Máximo Todo debe ser militado La vida debe ser militada La vacuna rusa Debe ser militada El vuelo en aerolíneas Debe ser militado Y relatado De manera épica El periodismo Debe ser militado Porque el periodismo Es político Para ellos Y tiene que estar lleno De militantes Y algunos operadores Las relaciones internacionales Deben ser militadas La cuarentena Debe ser militada El impuesto A la riqueza Debe ser militado El aborto Debe ser militado Y la vida En sí misma Se piensa En clave de militancia La concepción De ellos es Aquel que no milita De manera permanente Es un tibio Es un neutral Y como Suiza No existe Entonces Sos un neoliberal Encubierto O sea Te paga Macri Si vos no estás Ciegamente con ellos Sos un macrista ¿Qué están diciendo Los Kirchner entonces? Tanto Cristina Como su hijo El que no entienda Esta lógica Que se vaya a buscar Otro laburo Eso dijo Cristina El viernes El que no milite El que no dé la pelea El que no se ponga La camiseta La pechera El que no El que le tenga miedo A los medios El que le tenga miedo A la corte Tiene que abandonar Ya el gabinete Prepárense para el año que viene El año que viene Va a ser tremendo Es el tiempo De los valientes Creen ellos Y eso Para el gobierno Alberto Es un problemón Porque el mejor momento Alberto Fue 70 puntos En marzo ¿Qué hizo Para tener 70 puntos? Se juntaba Con la red Al revés Era un tibio Era un tibio Daba entrevistas A periodistas Críticos No agredía A los empresarios Al revés Cuanto más Tibio Se ponía Alberto En términos de ellos Más sumaba Tenía un tono Relativamente amable Moderado Dialoguista Punto de inflexión 23 de marzo ¿Sabes qué pasó ese día? Volvió de Cuba Cristina Ese día Vuelve Cambia todo A partir del 23 de marzo Vicentín Reforma judicial Liberación de presos Se pelearon Con los empresarios Que fueron a la Casa Rosada El 9 de julio Dieron de baja La Oficina Anticorrupción Se pelearon con la Reta Por los fondos de la ciudad Se pelearon con la Corte Aprobaron el impuesto a la riqueza Criticaron furiosamente Las marchas opositoras Alberto habló De argentinos de bien Y argentinos mal Para chuparle las medias A Cristina Cafiero dijo Que los que protestaban No eran pueblo No eran gente Kicillof dijo Aluvión psiquiátrico Y Grabois tomó La estancia A los Echever Es decir Desde abril Desde mayo Si querés Se parecieron mucho más Al gobierno de Cristina Que a los primeros Cuatro meses de Alberto Y bajaron Y bajaron Se pusieron más ásperos Más duros Más ideologizados Pero no Y esto es muy interesante No lo suficiente Como para agradar Y satisfacer A la vicepresidenta Por eso el mensaje Es muy claro Llegó el momento De la militancia El que no lo entienda Sobra